Bajo el lema, necesitamos de tus manos para poder seguir ayudando, inició la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana y se ha planteado como meta a nivel nacional una recaudación de 365 millones de pesos, 10 millones más que el año pasado, y para alcanzarla los ciudadanos tendrán varias alternativas para donar, como el boteo vía telefónica o en el portal de la Cruz Roja vía internet. En Quintana Roo este miércoles inició la colecta, donde se espera una excelente respuesta de la gente, pues sabe que la benemérita institución siempre está para ayudar al prójimo. Hay que mencionar que de acuerdo con datos de la Cruz Roja Mexicana, la colecta representa un 30% de su presupuesto anual y los fondos recibidos los canalizan en los diversos servicios que otorga la institución, como es el de urgencias, el médico y la ayuda humanitaria en situaciones de desastre.